¿Qué vamos a hacer con eso? A mí me parece padrísima la cuarta transformación en donde todo sigue igual. Bueno, la cuarta transformación en donde todo sigue igual. Apúntenle por favor eso en el Twitter. Es la cuarta transformación de Lampedusa. La cuarta transformación del gato pardo, o por lo menos eso vimos allá en la Cámara de Senadores, ¿no? En donde en la mañana... Ay, qué farsas montan, ¿eh? Le dicen que no. Qué barbaridad. Luego salen y dicen, oiga, ¿pero por qué le dicen que no? Y luego ya todos, porque no solo fue Morena y el Verde, ni el PRI. Todos votaron que sí, todos los partidos. Porque ahí no se salva ninguno, ¿eh? No le hagan tampoco de, ay, pobre, de cómo es posible. Todos votaron. ¿Quién sabe qué favor les hizo...? Estaba pensando en lo que estabas pensando, platicando fuera del aire. ¿Quién sabe qué favor les prometió Manuel Vela? ¿Quién? ¡Gonzalo! ¿No he dicho más? Esas cosas solo pasan entre muros. Pues por eso, entre... Pero no al aire. Entre los muros de... Ya. De ahí me hacía decir picotencas, pero ya no, de ahí de reforma. ¡Párale! Que yo sigo muy impactado. El otro día estaba viendo unos videos que subieron en Instagram de las oficinas de los senadores. No, qué barbaro. Oigan, tengan deseos. Tengan madre. Tengan tantita madre. Tantita madre, tantita, tantita nada más. No necesitan a tanta gente. No, no necesitan a tanta gente. No necesitan tantos escoltas. No necesitan tantos celulares. Qué bueno que viene la ley de austeridad. Qué bueno. Ley de austeridad. Y la ley en donde además también van a ver cómo ganan los servidores públicos, en donde además va a haber un delito. Este es lo que sí me gustó. Déjame buscar, porque tengo que decirte el nombre exacto del delito, para que luego no me equivoque. En esta ley que salió ya en la Gaceta, es el delito de remuneración ilícita cuando un servidor público apruebe o refrende una remuneración que no esté autorizada por la ley. Sí, remuneración ilícita. A ver, siendo muy honestos, en la iniciativa privada ya se da. Si yo contrato a alguien y es un aviador, pero me mandan de patitas para la calle. Así. Bueno, el trompudo. Ayer yo les platicaba de FIA, el libro del señor Woodward, ¿no? Sí. Y miren, mientras yo estaba platicándolo aquí, que se filtra una parte del libro, ¿no? En donde todos le dicen a Donald Trump que es un idiota. A fucking moron. Así le dicen. Y entonces salen y dicen. No es cierto. Pustarugo. ¿Cómo? Pustarugo, ¿no? Traducción. Fucking moron. Pustarugo. Chispas. Pues es que, ¿qué le decimos? O lo digo. Diantres. No, por eso, como estamos otra vez en la cuarta transformación del lenguaje, entonces ahora cuando... A fucking moron. Diantres. Traducción. Diantres. Diantres. Es un tarugo. Es un tarugo. Qué barbaridad. Es un tarugo. Oye, ¿qué cantidad de enemigos tiene este hombre? No, no, pero espérame. No es que tenga enemigos. Si yo he creado mi vida alrededor de la administración pública, creyendo que a partir de la administración pública voy a poder dar un mejor nivel de vida a los norteamericanos o los mexicanos o cualquier parte del mundo, y llega al poder alguien que no entiende, imagínate por un momento, que pasa, eh, sí pasa, que llega a la dirección de imagen alguien que no tiene idea de la calidad de los micrófonos, y entonces tiene un memorándum enfrente en donde dice, vamos a quitar los micrófonos sure que están en la cabina de imagen y vamos a poner unos marcapatito, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo, así por el bien de todos, por el bien de la empresa? Así quito el papelito, ¿no? Y luego ya lo distraes y ya hasta que lo vuelva a decir. Eso pasa con Trump. Si de pronto... Le quitaron todos los papeles que consideraron que eran peligrosos y eran un riesgo para la nación. Por eso... Para que no le diera seguimiento a eso. Imagínense. Pues porque llegó alguien que es un fucking moron, que sería un... Pues, tarugo. Gracias. Este... Y luego está tratando de desacreditar a Bob Woodward, ¿no? Él y Cairns Bernstein hicieron la investigación de Watergate para el Washington Post. Si hay gente que no puede desacreditar, son a ellos dos. Por eso salió y dijo, yo sostengo lo publicado. Tantán, ¿no necesitas defender nada más? Yo sostengo lo publicado. Y alega, le diría alguien. Ponen en cuarentena un avión proveniente de Dubái a Nueva York. ¿Qué traería? Pues parece que menos... Por lo menos 10 pasajeros se sintieron muy mal. Los tripulantes tuvieron fiebre y tos durante el vuelo. Y no saben qué bicho traen. No tienen ni idea. Y entonces, se quedan dentro del avión 40 días. Dentro del avión no creo. Yo creo que los van a sacar a algún lugar, ¿no? Imagínate vivir 40 días en un avión. Bueno, pues te bajan en un hangar o qué hacen. Sí, te bajan en un hangar y en un hangar en donde hay camastros y cosas por el estilo. ¿Tú crees? Sí, mientras que en una de esas es solo una gripa. Imagínate 40 días de estar en un hangar dentro de un avión y que te toquen la cola del avión. Ya, olvídate, ¿no? Y que además, acuérdense ustedes que los baños de los aviones no funcionan cuando están ya en tierra. Nunca hemos hablado de cómo funcionan los baños de los aviones, ¿verdad? ¿Tú tienes alguna anécdota en un baño de avión? No, no. No, no, no has querido, no. ¿Qué bien que es eso? Ya, nada, nada. Buenos días. Es que tus baños son privados, como es avión privado. Pero tú y yo hemos viajado en líneas aéreas comerciales. ¿Tú eres del club de los 27 mil? ¿De cuáles? No, de los 300 líderes. No. Es que hoy es la comida. Voy a ir a la comida de los 300 líderes. ¿Sabes de los 300 cuántas mujeres hay? ¿Somos? No. ¡30! Pues muy mal. Bueno, pues no hay tanto liderazgo. Pues ahí vamos caminando. Sí podemos encontrar 150 mujeres que son líderes en este país. Bueno, vamos 30. Pero en este heteropatriarcado en el que vivimos. Bueno, la nota del día. No, sí, las marchas. En un rato más habrá una marcha por parte de todas las escuelas de la UNAM. Se va a unir la UAM. Se va a unir el Politécnico para pedir seguridad en la Universidad Nacional. No, pues los porros, ¿qué les pasa? Pues sí, pero ya sabíamos quiénes eran. ¿Por qué no les pusieron un alto? Lo que están diciendo los alumnos de la UNAM es que no es solo los porros, son secuestros, son violaciones, son asesinatos. Son asesinatos de mujeres y los feminicidios de la UNAM. Yo nada más quiero recordarles algo. La autonomía universitaria tiene que ver con su toma de decisiones, sus planes de estudio, su financiamiento. No que sea un territorio Comanche. ¿Por qué se ha convertido en un territorio donde no tiene que entrar la policía? Porque como bien lo está rescatando Excélsior en sus publicaciones de todos estos días, y ya lleva ya bastantes semanas en eso, hubo un momento en donde el gobierno dio como enemigos a los estudiantes. Y entonces los estudiantes, el único resquicio que tenían de seguridad en contra de la represión gubernamental era ciudad universitaria. Han pasado 50 años de eso. No, es brutal lo que está pasando con los porros. Se está destapando, esta es la puntita del iceberg, como dicen. Es una cloaca lo que está pasando en la UNAM con el tema de narco, de violaciones, de homicidios. Es la puntita, Gonzalo, de lo que viene. Así es.